Hola Ceci, estamos en esta marcha que es de miles hoy en el Paro Internacional de las Mujeres. ¿Qué tenés para decir por qué marchaste hoy? Bueno, con las compañeras del Servicio de Prevención de Violencia Familiar, estamos en todas las marchas, pero especialmente hoy, que seguimos en conflicto desde el 11 de enero, estamos esperando que se nos dé una respuesta respecto del edificio en el que estamos trabajando con las mujeres en situación de violencia. Muchas, obviamente, como trabajamos en el Ministerio de Desarrollo Social, estamos muy precarizadas como trabajadoras. Tenemos muchas compañeras eventuales. Estas compañeras no tienen derecho ni siquiera a tomarse un artículo o a enfermarse o a tener una licencia por maternidad o tener un hijo, hija, hije que se enferme. Un derecho laboral básico, digamos. Un derecho laboral básico. Compañera, ¿y ustedes son las que deberían dar respuesta frente a una situación, digamos, de violencia, vulnerabilidad? ¿Y el gobierno está en campaña? ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué te remueve todo eso? Nosotras somos las que intervenimos y no tenemos recursos para intervenir. Entonces, en una provincia donde, digamos, se saca presupuesto de vaca muerta, donde hay presupuesto a rolete, donde se crea un Ministerio de la Mujer, quienes trabajamos con las mujeres en situación de violencia, no tenemos presupuesto. Estamos trabajando en un edificio que no está en condiciones para que trabajemos. Somos equipos técnicos que no damos abasto con la cantidad de situaciones. Hoy en día tenemos una lista de espera de 200 situaciones. Esas 200 situaciones, en cualquier momento, pueden llegar a terminar en un femicidio. Entonces, repudiamos al gobierno, ¿no? Que van a estar en esas campañas que dice, habla, pero después no pone presupuesto para que las compañeras vayan. Exacto. Bueno, Cecilia, fuerza y qué bueno que estamos, nos encontramos en la marcha. Muchas gracias.